Entre tantos transitan rutinas, entre días transcurren semanas, mientras la vida pasa, entre cantos. Un espacio para la difusión de la canción de autor, el lugar donde convergen la poesía, la música y las historias. Entre cantos. Comenzamos. Es locutor profesional, académico universitario, fonetista, instructor de manejo de la voz, productor, programador radiofónico, músico, compositor, arreglista, bajista y cantante tapativa. A lo largo de su carrera, ha colaborado con importantes protagonistas del canto latinoamericano y contemporáneo. Acompáñenos a recorrer un poco la obra de Pepe Quesada. Tienes llegando, sin darme cuenta al alma azul, tiene que suena, oh, lo que vendrá será mejor. Va吧, va, va Vas junto a mí Voy junto a ti Va construyendo Causa de la imaginación La casa del juego Poema para los dos Vas junto a mí Voy junto a ti 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 Y disfrute a ti Voy junto 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 a ti los grandes cantautores, los grandes exponentes del canto latinoamericano, como Carlos Díaz Caíto, ¿cuántos años tuviste con Caíto, por decir algo mi estimado? Conociéndolo, fíjate, Caíto fue el productor del disco de Salasaica, del que escuchábamos 40 que son uno, Caíto fue el productor, yo ahí fue cuando bueno, no lo conocí ahí, lo conocí con Sanampay, cuando llegó acá, pero desde el primer encuentro digamos que hubo raport entre los dos, yo era bastante más joven que Caíto, pero nació una amistad de veras muy franca bonita, yo siempre tuve el privilegio de contar con la amistad del Caíto que era un hombre muy franco, muy abierto claro cariñosísimo y ya con él trabajando años después de habernos conocido y haber hecho el disco de Salasaica y todo duré cuatro o cinco años colaborando con él ya directamente wow bueno pues fíjese amigo la escucha eso es parte por eso fue la intención de invitarte Pepe porque hay tanta experiencia tuya que yo creo que es digna digna de compartir con los amigos la escucha como ya lo voy a dar salida a algo de la información que nos llega de la comunicación dice David Lepe Rupestre Advirún hola Alfredo y compañía buenas tardes vamos a ver que aprendemos hoy dice el buen David Lepe pues esperemos nada David nada pero bueno por lo menos nos vamos a divertir eso sí por lo menos vamos a pasar un buen rato mi estimado David Meli Gurrola dice hola Alfredo y Pepe de la Dinastía y Pepe de la Dinastía de los Gurrola ah como no famosísimos sí los Gurrola siempre siempre seguidores mira luego siguen siguen este contigo Saras no no los únicos el único público que tiene el borlote son los Gurrola los Gurrola así es eso que ni que y aquí están presentes Meli Gurrola y al ratito se manifiesta Salserita Guahuancó que es Lupita Gurrola pero como sabemos está trabajando ya que salga va a mandar su mensaje aquí y dice que gusto Pepe dice Meli Edgar Méndez Cepollo el Césgar tú lo pusiste el Césgar claro dice un abrazo Césgar dice saludos a Pepe que gusto verlo y quiero que me mande mi saludo Don Pepe con voz o locutor que se puede decir un saludo para Edgar damas y caballeros para Edgar digo perdón para Césgar este cálido abrazo ahí lo tienes mi querido Césgar aquí dice Mane Virgen dice saludos amigos yo quiero mi pase doble ah bueno anotado mi querido Mane Virgen para el pase doble para ir a ver a Don Paco Padilla Poco Padilla al conjunto Santander de artes escénicas 22 de noviembre por cortesía de Jalisco Radio en este concierto que tendrán a beneficio de los niños del hospital civil del área metropolitana y que se se hace sinergia para festejar los 50 años del canto tapatío con el buen Poco Padilla Paco Padilla el 22 de noviembre ya participas mi querido Mane Virgen Tostón dice presente saludos Alfredo y el buen Pepe Quesada excelente programa saludos de regreso mi querido Tostón aquí estamos siguiendo con la comunicación y mientras Aveno Alex Virgen saludos dice también bendiciones a tu invitado y saludos también saludos de regreso Luis Q dice un abrazo con gran cariño respeto para ambos Pepe y Alfred saludos de regreso querido Luis Q Meli Gurrola dice el club de admiradoras del borlote Las Gurrola ahí están presentes ellas eran las borlotas las borlotas no era una borlita una borlota cada una carga su borlota toda la familia toda la familia es un honor para nosotros que sigan y que no se cansen de nosotros dice el buen Edgar Méndez dice abrazo y un pulque para Pepe y para ti eso 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 deberías tener aquí Alfredo pues no me dejan si no es por mí es porque no se puede aquí la onda era un pulquesazo pero tenemos café saludos querido pues sea por Dios saludos y a la cámara salud y bueno hablando del borlote esta canción que sigue hermano la vamos a presentar si usted es seguidor del borlote va a identificar uno de los éxitos del borlote que por cierto por cierto vamos a estar el día 23 de noviembre sábado y 3 de noviembre festejando los 15 años Pepe a ver si puede decir los 15 años del borlote como ves no pues ya son bastantes este los más grandes bueno cada vez más grandes las personas y por supuesto pero también bueno 15 años de en los que el borlote ha sido un grupo premiado definitivamente ese día estará bastante más premiado seguramente no ya ahorita ya está premiado y post miado también bueno eso es después de cada concierto si usted es admirador del grupo del borlote y sigue la amplia trayectoria de las giras interranchionales del Le Boch Luté usted va a identificar de inmediato esta siguiente canción es la versión original la versión de autor de uno de los grandes éxitos del borlote listo maestro a ver si reconoce esto amigo radio escucha no le platico más aquí se la dejamos a ver qué le parece este es el son que más quiero es música de mi pueblo vamos abriendo garganta con este son tequilero no más dos o tres agaves pa' curar todos los males tráiganse unos caballitos y llenenlos de tequila pa' que relinchen bonito mientras me curo esta herida de la hembra que he querido y se ha juido de mi vida otro tequila tequilero por este amor amor del bueno otro tequila tequilero ella vendrá y aquí la espero que mal te hice trigueña pa' que me trates así si no quieres que te quiera no me vuelvas a escribir no me sigas dando sustos ya no me hagas más sufrir pues ya lo dice el refrán y yo creo que dice bien el golpe de la sartén siempre tisna y no hace bien si no te puedo querer pues ahí muere y cada quien otro tequila tequilero por este amor amor del bueno otro tequila tequilero porque de veras yo la quiero pero mueren las tristezas cantemos la valentina de las flores la más linda de mi jardín siempre viva es la niña de mis ojos el tesoro de mi vida por eso con mis amigos cantamos el tequilero una cosa si les digo este mundo es muy culero el amor no es cosa fácil y menos si es verdadero otro tequila tequilero por este amor amor del bueno otro tequila tequilero ella vendrá y aquí la espero otro tequila tequilero otro tequila tequilero otro tequila tequilero ella vendrá y aquí la espero tequilero 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 dame la interrupción pero me tienes que vender un fuego que contenga ron ya sé que hoy hay ley seca y que está prohibido pero un favor te pido sacar un vidrio de ron para mi reventón así es así es amigo radioescucha está escuchando a Fernando Fernando Delgadillo a su majestad Fernando Delgadillo después de haber escuchado la versión original del tequilero uno de los grandes éxitos del borlote en voz arreglos grabación del propio autor que es don José Pepe Quesada Cardiel mejor conocido como Pepe Quesada quien tenemos en cabina y estamos dedicándole este sencillo recorrido modesto homenaje a uno de los referentes de la canción Tapatía latinoamericana y gran locutor gran comunicador es una estucha de monterías pero no lo digo porque luego se nos chivea y bueno mientras usted escucha de fondo a Fernando Delgadillo pues bueno Fernando Delgadillo ¿cuánto tiempo colaboraste con Fernando Delgadillo? lo menciono porque el bajo que usted escuchó al principio la canción es el bajo de Pepe Quesada y toda la canción está ejecutada a bajo y voz bajo Pepe Quesada voz Fernando Delgadillo ¿me equivoco? no, no, no además es uno de los temas que mejores recuerdos me trae porque Fernando era es una persona que te deja ser a mi idea es que esta pieza sea con bajo y voz nada más y el arreglo pues ahí fluyó conforme de hecho ahora ya con la experiencia de haber hecho el primer arreglo con Fernando yo tengo una versión no está grabada está enlatada pero digo no está publicada está enlatada pero tengo una versión personal abajo y voz también tu voz con mi voz y con un arreglo y con un arreglo ya más desarrollado más sofisticado del que del que hicimos en ese primer momento pero también mis recuerdos y un abrazo para Fernando Delgadillo donde quiera que se encuentre pues está triunfando como lo hace ya desde entonces el buen Fernando Delgadillo uno de los tantos artistas con los que ha colaborado nuestro invitado de hoy Pepe Quesada y nos siguen diciendo aquí nuestros amigos por el Facebook nos dice Luis García Jiménez dice saludos a ambos dos en cabina hoy huele hoy huele harto a neftalina en cabina así de plano a lo mejor será porque saqué mi este mi traje de los años 70 seguramente pero bueno huele como huele estamos contentos aquí echándonos un café al aire no una cana al aire un café al aire bueno porque es más rico el café a estas alturas del partido dice el mismo Luis García dice participo para los pases de Paco Padilla estás participando Luis García para los pases dice sí señor no es que estoy viendo las personas de la audiencia Ana Vargas ahí en medio en medio Alfredo ok ahí no no es que nada más dice la pura frase quiero mi pase doble punto ni un comentario ni nada de nada ni saludos a los neftalínicos nada nada de ah oye esos neftalinos está bueno para un un hombre de un grupo no crees Alfredo los neftalinos ándale sí recién salidos del hospital geriátrico así los neftalinos no suena mal no suena mal y aparte va va junto con pegado describe definitivamente pero bueno está bien este si vamos a esas si mira si una radio escucha dice quiero mi pase doble punto pues yo yo también puedo exigir no quiero quiero mi pulque doble por dos yo quiero también mi pulque doble entonces ya estamos del otro lado y bueno también Alex Virgen dice quiero mi pase doble punto también punto no pues también ya hay más más de dos pases dobles solicitados vas a hacer que lo vas a rifar si estoy poniendo aquí un número te voy a hacer la mano la mano santa que bueno eso si tengo dudas pero tú vas a hacer al final lo dijiste bien hace rato la mano negra la mano negra es así pues mira también aquí si pone más comentarios Meli Gurrola dice yo también quiero el pase doble para el concierto de Poco Petit otra te digo Meli pero ella ya dio su comentario la mano negra está bien Meli Gurrola ya está apuntada aquí y bueno mientras usted se sigue comunicando sabe usted amigo que aparte nuestro querido nuestro querido Pepe Quesada aparte de colaborar con grandes artistas ha sido interpretado por grandes artistas también como es el caso de Mexicanto Récord Guinness de la canción más breve esta sería buen candidato esta sería una pieza candidato a eso porque dura menos de un minuto y eso porque Mexicanto le puso medio minuto más de musiquita de musiquita la pieza así tal cual a partir de que empieza y termina la letra dura menos de un minuto no le dejamos la incógnita amigo radio escucha aquí le dejamos en la voz de Mexicanto la canción la maleta autoría de Pepe Quesada interpretada por Mexicanto a ver qué le parece anoche perdí la maleta con mi camisa mejor los miedos y el frío de enero mil años de indigestión anoche perdí la maleta donde guardaba tu amor vas a obtener beneficios como por ejemplo ser consciente de cómo manejas tu voz dos por qué tu voz tiene ese sonido cómo mejorar ese sonido para utilizarlo de manera positiva en tu vida profesional y cómo superar el miedo y el pánico escénico a hablar en público y no sólo eso también vamos a comprender los efectos y defectos de la voz la voz cansada las afonías recurrentes las gangosidades y sobre todo tu voz más bonita tu voz de locutor y locutora pues qué tal esto es otra de las monerías que hace don Pepe Quesada aparte de ser foniatra ser instructor de la voz no foniatra no los foniatras son médicos ah caray fonetista fonetista y qué es un fonetista ilustre mi hermano es doctor Quesada el foniatra ve la parte médica de lo que es nuestro órgano fónico o nuestro órgano sonoro que es básicamente la laringe no pero el foniatra ve todo todo el sistema pulmones bronquios todo y el fonetista lo que hace es desarrollar la capacidad fonética de los seres humanos es decir desarrollar tu capacidad sonora este partiendo del hecho innegable de que nuestra voz es parte de nuestra personalidad y de nuestra identidad no wow bueno pues esto es parte de lo que instruye el buen Pepe Quesada en sus cursos de instrucción de la voz y bueno estamos por irnos al corte yo quería ya lo tiene listo maestro son dos tracks seguiditos que dice una introducción algo así porque bueno quería darte la sorpresa pero como nos vamos a ir a corte con estos dos tracks que siguen yo quería presumirle al público radio escucha aquella vez que don León Chieco viste León Chieco te invitó a cantar viste aquí en la peña a Julieta Marón y a ti en esa invitación así es agradezco a Hugo García que fue el que me facilitó este material saludos a Hugo como no Hugo García del Tintero y pues la dejamos porque nos vamos a ir a corte si la tiene maestro listos es una que dice introducción y le la llegamos con la otra y nos vamos a corte aquí se la dejamos la invitación que hace León Chieco a Pepe Quesada a cantar una canción y a Julieta Marón a ver que le parece yo quería invitar a un par de amigos uno es Pepe Quesada que es uno de los primeros que me hizo conocer aquí en México este un fanático de hace años y él lo que no sabe que yo también soy fanático de él parece Ricardo Iorio como canta bueno y también quiero invitar a una amiga que aprendí a ser amigo de ella en un programa de radio y después la fui a ver en su presentación de un disco maravilloso que grabó se llama Julieta Marón bueno esto no está ensayado para nada nosotros nunca nos vimos solamente en el camarín nos saludamos dijimos queremos cantar vamos a cantar así que vamos a ensayar justamente acá ahora aplauso para la Julieta muy bueno muy bueno tu concierto muy bueno bueno vamos a ver que inventamos ya anoche anoche ya los curamos de espanto la moneda nos vemos no 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 La, 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 la Casi casi ahora me resulta pasajero Todo pende de mis sueños Y se acopla en mi espalda Y así subo Muy tranquilo la colina De la vida Nunca me creo en la cima o en la gloria Eso es un gran fantasma Creado por generaciones pasadas Atascado en el camino No hagan bola, escuchas Entre cantos En un momento regresamos Esta es una historia cotidiana Esta es una historia muy normal Estás escuchando Entre cantos Continuamos Sucedió en el rojo Bitácora de anécdotas Experiencia y momentos Viejos que han lanzado el campo Y que no se adaptan A vivir aquí Sucedió en el rojo Malabaristas que toman la calle Para subsistir Estamos echándonos una de la revolución De la mera revolución Ustedes saben que había una soldadera muy famosa Se supone Se supone Dicen Que esta pieza fue hecha Para una mujer que se llamaba Valentina González En el Museo de Historia de Puebla Está inclusive la foto de ella Y hay quien dice que esta canción Que es de autor anónimo Del dominio popular Se la hicieron a ella Pues igual si Pepe Quesada Es un destacado músico Compositor Locutor Bajista Y productor jalisciense Quien además Ha sido arreglista De importantes proyectos musicales Yo Le hice este arreglo A La Valentina Dedicado a mi hija Que lleva el mismo nombre De La Valentina 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 Yo te quisiera decir Que una pasión me domina Y es lo que siento por ti Valentina Valentina Mañana Rendido Estoy A tus pies Si me han de matar Mañana Que me maten De una vez Si porque tomo tequila Mañana tomo jerez Si porque me ven borracho Mañana ya No me ven Pues esto es parte De lo que ocurría Que el 20 de noviembre Al año 2009 Una de las participaciones Pocas 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 Participaciones Como Pepe Quesada Solo Porque la mayoría De las participaciones Fue con el borlote Pero Él tenía Varios proyectos musicales Me acuerdo La presentación De Antier De tu disco De uno de tus discos De por el año 2000 Ese Antier es del 2000 Del 2000 Música transgénica Ese lo presentaste En el rojo Por ahí de esas fechas También Pero esta presentación Fue con el motivo De la revolución mexicana El 20 de noviembre El mero día De la revolución Como dices tú Del año 2009 Con una fe de ratas Que vamos a aclarar Es correcto Le cambié el apellido A Valentina A la revolucionaria A la soldadera El nombre El nombre es Valentina Ramírez Así es Y fue precisamente Cuando menos Es lo que se cuenta En la historia Aunque no está Muy documentado El dato Pero bueno Ahí está Valentina Ramírez Sigue siendo Digamos La figura Que dio origen Al tema revolucionario De la Valentina Y una inspiración Para Y una inspiración Para poner nombre a mi hija Y para hacer este arreglo Así de fácil Nos dice el buen Israel Quiñones Saludos Gran programa Un abrazo Querido maestro Saras Y Paco Bueno aquí está Bueno es Pepe Pero a Paco también Lo saludamos Con mucho gusto Querido Israel Quiñones Un periodista político Agudo Bravo El buen Quiñones Gracias por comunicarte Querido Quiñones Desde la Ciudad de México Que te estás Sabemos que estás por allá Salserita Guahuancó De la Dinastía de las Gurrolas Yo sabía que se iba a comunicar Saludos a Pepe Y se le extraña Familia Gurrola Participo para los boletos Ya estás anotada Querida Salserita Guahuancó Para los boletos Paco Padilla Israel Quiñones Nuevamente dice Acá desde el defectuoso Hasta el defectuoso Te mandamos un abrazo Querido Quiñones Luis Q Dice Nuevamente se comunica Dice Admirados amigos Igual entro a la dinámica De los pases Ok Luis Q Ya estás anotado José Manuel Santiago Márquez Dice Saludos Excelente invitado Y más sincero Sincero reconocimiento Y le echo mis bendiciones Con mucho gusto Ja 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 Dice Participo para escuchar A Paco Padilla O Poco Pedillo Oye Ya se le llevó Te estoy diciendo Que Fue Fue Luis Fernando el que dijo Si nos crucifican Luego es por tu culpa Sara Ahí estás con Quillo Y el Poco Pedillo Y el Poco Pedillo Si porque no le gusta No le gusta Pero bueno ya Ya este Cotorraremos con el buen Paco Padilla Dice Pero es que además No es poco Ese es el asunto O sea No es poco El trofeo Al El trofeo Al nada poco A la botella de oro A la botella de oro Para Paco Padilla Dígate Aquí dice Edgar Ezequiel Navarro Dice Exijo Mi pase Para Paco Padilla Y punto Y punto Ahí está Yo también exijo Mi pulca Y punto Oye Saras Pues que servicio es este Así es Bueno No estamos aquí A Edgar Ezequiel Navarro Porque nos exige su pase Dice Saludos Siempre el programa Es divertido y ameno Pero hoy Hoy más con el invitado Dice el buen Edgar Ezequiel Navarro Oye Ya confiaste A la respetable audiencia Amigas y amigos Lo escuchas Este Que De tu De tu prócer Ah Es que Lo que pasa es que Amigos y amigos Lo escuchas Alfredo Y ups No estoy yo para contarlo Pero ustedes Si están para saberlo Alfredo Es Nieto No Bisnieto Sobrino bisnieto Del famosísimo General Saras Goza Ya lo sabe usted amigo General Saras Goza Así es Presente ¿Firmes? Pues Oiga ¿Por qué fueron ¿Por qué andaban en piedras negras? ¿Cómo iba ese? ¿Te acuerdas? Ah no Pues esa fue una anécdota Precisamente Sí De tu De mis abuelitos De tu santo bisabuelito El general Saras Goza De que llegó Este El sargento Le dijo Mi general Este Estamos evacuando Piedras negras Y le responde El general Saras Goza Pues que tragaron Mijito Eso es una De esas anécdotas De mis ancestros Claro que sí Aquí ya se me había olvidado Pepe Nos siguen diciendo ¿Ya les contaste lo de tu lago? No Alfredo Saras Tiene un lago En su casa Amigos No lo escuchas No lo quería decir Y además lleva su nombre Lleva su apellido El lago Saras Así es Debo decir Cuando gusten Porque luego me pegan El miedo Me pegan a cruras Dice Armando Hugo Sierra Alguien dice Saludos Alfredo Desde Puerto Vallarta Y hasta Puerto Vallarta Nos está escuchando Ahí por el 91.9 El Armando Hugo Sierra Para los cuates José Luis Barrera Mora Del Uber Del Uber Dice Saludos Colegas Disfrutando el programa Y el invitado Ya les subí el volumen Para que sepan Lo que es bueno Súbele Eso es todo Súbele Que todo guanato Se escuche Ahí viene lo mejor A su majestad Con Pepe Sir Pepe Quesada Aquí en cabina Claro que sí Mane Virgen Valentina Ramírez González Ah Sierra González Valentina Ramírez Ahí fue mi confusión El segundo apellido Sierra González Valentina Ramírez González Excelente dato Muchas gracias Gracias Mane Virgen Ah ahí está El del dueto Alex y Mane Muy bien Gracias Gabriel Martínez Lomeli Buenas tardes Saludos Me anoto para Pase Y para los boletos De Paco Padilla Anotado mi estimado Gabriel Martínez José Hernández Leal de los José Hernández Saludos maestro Basilio Martínez Saludos desde Oblatos Y se nos está acabando el tiempo Vamos a poner Híjole Y traía como 15 canciones Y llevamos como 3 No pues por eso Estás a bla 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 Y bla 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 Y ya les apunté Y contestando allá Y no Es que me emociono Que buen modo de hacer Programas de radio ¿Ve Sara? Felicidades Estoy ¿No te gustaría ser Astronauta también? Ya soy Ya soy Bueno Usted sabía Amigo Pepe No más Amigo radioescucha Que Pepe Quesada También le hace al pop Pues vamos a escuchar Esta canción ¿La tiene lista maestro? Al pop pop Al pop pop Esta canción que Fácilmente será un éxito Luis Miguel Esto que se llama Ayer te vi Aunque sea un pedacito Nos la deja por ahí Este maestro adelante Ay Me duele el corazón Venga de ahí Ayer Sin querer Acordarme de ti Sin querer Encontrarte por ahí Sin querer Saber de ti Ayer Sin querer Te vi La flor Y la estrella Palidecieron Bella Sudando adrenalina Yo pensaba Que linda Mi corazón Se puso en venta Y por eso Me di cuenta Que aún te amo Aún te extraño Aún siento por ti Esta pasión Andiendo en mí Aunque no quiera Aún te quiero Aún te espero Aún te puedo Olvidarme de ti Que tal don Pepe Quesada En el pop La verdad está muy buena La canción No la ponemos todo Porque no nos da tiempo Y todavía tenemos que hacer la rifa Y nos quedan apenas Dos minutos y medio Así es que vamos a la rifa De los que se anotan A los pases Dos pases dobles Vamos a tener que elegir Dentro de las ocho llamadas Que entraron Bueno, llamadas Mensajes aquí al chat De en vivo De Facebook Live Para el concierto De Paco Padilla 50 años de canto tapatío Conmemorando el buen Paco Padilla Acompañado de grandes músicos El día 22 de noviembre En el conjunto Santander De artes escénicas Un concierto a beneficio De los niños Del hospital civil Del área Del paido Psiquiatría Paido psiquiatría Así es que si me das Dos números Entre el uno y el ocho Mi estimado Admirado y respetado Doctor Pepe Quesada A ver Que no se vea Que estoy viendo Nada de nada Mano negra Mano negra Y con un pelo en medio Largo Este Que te parece Bueno pues yo nací El 3 de marzo El 3 es el primero Aquí está Luis 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 Déjame acuerdo No es que apunté Bien rápido Hijo que letra la tuya Luis Luis Y hay como 60 Luises García Luis García Luis García ¿Estás seguro Que es García Ese garabato Que tienes ahí? Luis García Jiménez Ya está Luis García Jiménez Es el que se lleva El primer pase doble El segundo Mi estimado Y el segundo ¿Cuántos números son? 8 Yo quería el 9 Porque es el 9 Multiplicado por cualquier número Siempre da 9 Me gusta Usted que es matemático Lo sabrá Pero el 8 Dicen que es el símbolo De la eternidad Del infinito Si lo acuestas Es el símbolo Del infinito Vamos al 8 Correcto Gabriel Martínez Lomeli Se gana el segundo Pase doble Lo que hay que hacer Es acudir A ese día del evento Con su nombre En una identificación Estará su nombre En la entrada Y bueno Rápidamente Busquen a Pepe Que no tiene redes sociales Ya me acordé Por eso Estaba yo el otro día Diciendo Que como le hacía Para tener un sitio Donde estén todos mis tiliches Ahí Musicales Académicos Haremos algo al respecto Vamos a hacer algo al respecto Nos tenemos que ir Caray hombre Ya ni siquiera Acabamos a poner Las otras 50 mil Canciones que tenemos Listas Nombre del maestro Luis Fernando Córdoba En los controles Un servidor Alfredo Saras En este micrófono Agradecemos el favor De su atención Lo invitamos a que permanezca En la frecuencia Jalisco Radio Nos escuchamos la próxima semana Gracias Pepe Esto fue Entre cantos Necesito Despertar Porque nada Más te sueño No te quiero Preocupar Entre tantos Transitan rutinas Entre días Transcurren semanas Mientras la vida pasa Entre cantos Te esperamos la próxima semana Tener 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 Tener